De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos dentro de esa gente infiel Es duro, señora, es puro amor Pero también nos dice por ahí Por ahí, raza de víboras Ustedes son como sepulcros blanqueados Le dice a los fariseos ¿Qué significa? Uy, preciosos por fuera Pero la muda anda por dentro Y muchas veces nosotros le hacemos Y este señor lo que vino a hacer Todo lo contrario Vino a demostrar Que sirviendo, que ayudando Vamos a salir adelante Y vamos a ayudar al otro Y vamos a sentir más alegría en el servir Que en el ser servido En el dar Que en el recibir Nos vamos dando cuenta Que de repente uno Sabe, yo me acuerdo Cuando estaba una tía Que en paz descansa La tía Lucila vivía lejos Y yo trabajaba en el canal Iba a almorzar un ratito Y era llegar a almorzar Y irme Pero era verla Y ellos me sonrían Y yo llegaba de vuelta A trabajar al canal Pero como Como que no me hubiera movido Desde ahí El señor De solo ver a esa tía Que en camita Esa alegría Que le daba Digo, me tomaba la manita Amorzada con el niño Pero decía Tía Y ya Si dos minutitos Me hacían feliz Y yo Ese cansancio El señor Me levantaba No lo sentía El dar Dar Le da más alegría Que el recibir Acostumbrémonos En este mundo Que es puro egoísmo Que es puro recibir 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 Y darnos Otro que otro dé Pero a mí Denme Así que Veamos Este Santiago Cómo nos va Nos va llevando Ya la lengüita La auténtica sabiduría Vamos a ver Qué nos dice El día Ya empezamos A ver A Santiago 4 Aumentando Este Este caminar Que el Espíritu Santo Nos va Ayudando Y nos dice En Santiago 4 7 8 Con el subtítulo Que lo estábamos viendo ayer La humildad Frente a la ambición Ese es el subtítulo La humildad Frente a la ambición Y veamos Qué nos dice hoy día Por lo tanto Está percibido Quiere que saquen Las luces rojas Cuando vamos Tanto al peatón Como al auto La luz roja Es parar Detenerse Mirar No es cierto Y prevenir Y prevenir El accidente Bueno Ahí está Satanás Lo mismo Él quiere Que no esté la luz roja Que no estemos prevenidos Para él llegar Y arrancarnos De la mano Al Señor No nos vamos No nos vamos a dar cuenta Porque muchas veces Estamos distraídos Pero vemos la luz roja Y paramos Ya Acá Por eso dice Acérquense a Dios Y Satanás Va a huir No quiere nada Y si estamos con la mamita virgen El rosario Más arranca de nosotros Ya Pero tenemos que acercarnos A Dios Dale permiso Que entre Y no Creerme yo Macanuda Sobervio Y que yo sé Que yo estoy en tantos cursos Que voy a misa Que rezo Que hoy Que las novenas Yo estoy preparada Orgullo y soberbia Hermanos queridos Nunca estamos Lo suficientemente preparados Por eso el Señor Está ahí 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 Así que digámosle Señora Aquí estoy Acerca Tomame un bracito Con esa oveja perdida Que fui a buscar Para que me des La fortaleza Porque sé Que contigo Nada es imposible Y voy a seguir Siempre en tu camino Con tu ayuda Y con tu amor Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve Oración La noche inunda La tierra ¿Quién será el hijo De Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Es peor Durante años Y años Del padre Oír la voz Que dijo Vamos Ya es tiempo Entonces Toda la historia Tembló Viento De Galilea Besa Hijo De Dios Despídelo Del pueblo El pueblo El niño Ya creció Viento De Galilea Besa El Hijo De Dios Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia Sandalia En mano Salió Queriendo Sentir El frío Que su alma Entera Inundó Su gran destino La vida Su precio Sería sangre Y dolor Viento De Galilea Besa El Hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño El niño Ya creció Viento 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 De Galilea rumbo al Jordán salió despídelo del mundo ya es el divino Señor despídelo del pueblo el niño ya creció el niño ya creció el niño ya creció